Música Hey que pedo banda como estan? Soy Talent y aqui estoy con unos brothers El buen reality del master Una amiga de reality que se llama Parkour Hola Parkour y el Akatsin Y esta vez les vamos a enseñar Donde estan unos pinches ositos cagados Cagados como en Akatsin pero bueno Por si no lo han visto Que no le cuenten, que no le digan Aquí les enseñan estos pinches ositos cagados Bueno que hay que hacer banda Hay que ponerse como espectador Para ir corriendo por todo el mapa Y ya que todos sus amigos Estén un espectador Bueno si son poquitos ositos Se vienen a donde estoy yo Aquí a esta buena Casimira Este letrero de Casimira Que supongo que es Una hermosa mujer que amaba a Carlos de Youtube Yo que se Pero bueno se meten A ver ya Ya estos se metieron Ya Y aquí pueden encontrar unos cagados Cuatro ositos Esperando a que los tomen O escondiéndose de master Supongo No se Pero porque estan ahi Digo porque estan los cuatro ahi Deberia haber asi separados No se como el otro Yo digo que Se le olvido a Casimira Cuando estaba poniendo este almacen Pero bueno Cagados los ositos Esperando a que los tomen Y por aca venimos Wanda Por este pasillo nos vamos todos Aqui vienen mis otros amigos Pero no se ven porque No tengo anti-gays Y no pueden verlos Y se salen Se tienen que salir aqui del mapa Aqui a Este aeropuerto Supongo que es el aeropuerto de No se donde estamos de hecho Pero bueno Aqui en esta linea de sangre Vemos a este osito Ahí tirado Como si hubiera sido Masacrado cruelmente el osito Y vemos el maldito osito Aja esta triste porque No se Jaja Jaja Quien sabe pero ahí Todo masacrado Lleno de sangre Supongo que Reality se enojo y lo tiro O La amiga de Reality Ahí le hizo algo Quien sabe pero Pobrecito Anda Y ahí si los quieren ver Ahí van a tener todo Jaja Ya saben donde están Recuerden suscribirse Denle like al video Pasen su videito Para que todos vean A estos tristes ositos Y denle like si les gusto